¡Vamos a volar a 30, boys! ¡Nadal! ¡Fastor Ryan! ¡Fastor Belo! ¡Fastor Fruto! ¡Uy! ¡Vala! ¡Belo! ¡Arribado con la bola! ¡Fastor Brito, boys! ¡Fastor Brito, boys! ¡Dinay la labor! ¡Binigay, guys! ¡Rod, boy! ¡Wala! ¡Nay-stay ni Ryan! ¡Fastor 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 Ryan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Voy! ¡Voy! ¡Dulest, dado, duest! ¡Bautista! ¡Vino! ¡Vino por tres! ¡Voy! Anirat. Warré 48 de la game, number 46. Alam mo, anda, basta de otro lugar. Bilo, basta no banal. O banal. Ten seconds de shoot. Elmer, binasai Ryan. ¡Ryan! ¡Oy! ¡Doblen revolta! ¡Below! ¡Below! ¡Oy! ¡Stepbal! ¡Wala! ¡Revolving! ¡Ares! ¡Doblen debole! ¡Ares! ¡Fast to Ryan! ¡Fast to nobody! ¡Doblen debole! ¡Doblen debole! ¡Below! 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 ¡Oy! ¡Nahisteel ni Nadal! ¡Oy! ¡Nahisteel talaga ni Nadal! ¡Ares! ¡Binigay kay Belo! ¡Badalic! ¡Faul tayo! ¡Doblen debole! ¡Faul nabed! ¡Faul número 12! ¡Belowayon! ¡Seges team! ¡Faul! Ready na yung second fight From Wala But this is love Pumasok a yung pangalawa tira Pumasok a pangalawa tira Batay na Bautista 43 wala Inasok yung pangalawa Ryan Binasa kay Elmere 4-2 Wala Pinigay kay Bello Pinigay kay Aris Wala Jump ball tayo Wulit yung karebret Aywa Taposin nabre Tama Magkira magreklamo Tama Magreklamo Rafa Gita Tama Gita Chloe Tama Ver mi Is Aga Tama Gila ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 corte ¡Vale! ¡Amen! ¡Buenos! ¡Vuelo! ¡Dibavir, Roma! ¡Esmas! ¡Dibavir, Esmas! ¡Esmas! ¡Nais! ¡Vuelo! ¡Dibavir, Belo! ¡Ninibir, Sapa! ¡Bruh, ¿dol, botín, ¿no? ¡Oras! ¡No! ¡Oy, ¿sorna amin, John? ¡Evev, ¿sina, ¿no? ¡Evev, ¿sina, no? ¡Ay! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Oy! ¡Oye! 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 ¡Velo! 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 ¡Last 30 seconds! ¡30 seconds! ¡Velo! ¡Vinas a callesos! ¡Mas por tres! ¡Bang! ¡Seventa y nolpado! ¡Last 20 seconds! ¡Last shot! ¡No paul! ¡No paul! ¡No paul! ¡No paul! ¡Last 12 seconds! ¡Bang! ¡M�ye Jfirst castle! ¡M phot tren. 4 seconds! ¡De valve de claro! ¡Viga y gong ali! ¡unte-na! ¡Aís! ¡Sovéntictic oil! ¡Sovéntict oil! No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.